Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Defensores del Pueblo ha interpuesto alrededor de 15 recursos de amparo y de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Organización Panamericana de la Salud afirma que 166.000 personas han sido vacunadas en Nicaragua contra el COVID-19. Ejército defiende su participación en Comité Contralavado de Activo. Alianza Ciudadana afirma que con la cancelación de personerías jurídicas, gobierno apunta al abstencionismo. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.